Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento a este informe de último momento, lo que nos faltaba, la empresa de energía Honduras ha interpuesto una demanda al estado de Honduras, no lo creas, son situaciones que se están dando, ¿por cuánto, Cecia? Nada más y nada menos que por cuatro mil millones de lempiras. Cuatro mil millones de lempiras es la demanda que ha puesto la empresa de energía Honduras contra el estado. Bueno, y esta empresa no que iba a desaparecer en diciembre, la EH. Bueno, yo creo que todos los hondureños debemos de presentar una demanda contra la empresa de energía Honduras. Una demanda colectiva. Todos los que somos usuarios de la empresa de energía Honduras porque el recibo sube, hay mucho apagón, es decir, hay días que no llega la energía eléctrica es decir, no una hora, no dos horas, no me cae todo el día, no llega la energía eléctrica. Sin avisar, por ejemplo, el domingo en mi casa amanecimos sin energía y no nos dimos cuenta que fue lo que ocurrió. No hubo aviso tampoco que se iba a interrumpir el fluido eléctrico y esto es bien frecuente. En la capital de la República, en diversos sectores, denuncian los pobladores que están con estos racionamientos constantes. Pero imagínense ustedes, el colmo de los colmos. EEH ha demandado al Estado de Honduras por cuatro mil millones de lempiras por incumplimiento de contrato y el incumplimiento de contrato de EEH que justamente por eso se había dicho de que en diciembre iba a desaparecer, el mismo presidente Juan Orlando lo manifestó, en el Congreso Nacional también se abordó el tema, pero ya estamos en febrero finalizando el segundo mes del 2020 y tenemos una situación totalmente lo contrario. Demandados por EEH. Estamos listos con Alex Cáceres ¿Estamos listos? Bueno, vamos a sacar cinco llamadas sobre este tema, está de acuerdo que la empresa de energía de Honduras demande, es que no creo, yo creo que ya se presentó la demanda. Que la empresa de energía de Honduras está demandando al Estado de Honduras. Esa es una sinvergüenzada, Pablo. ¿Y por cuánto dice? Cuatro mil millones de lempiras. Que le quiten el contrato a esta empresa. Es que se han tardado, solo han sido promesas también aquí por parte de las autoridades. ¿Quién quiere a la empresa de energía de Honduras? Nadie. Bueno, entonces que lo quiten el contrato, que quiten el contrato, no es posible que esté demandando a Honduras. No es posible que esté demandando, ya ni empleados hondureños tienen, no los colombianos. Hay llamada telefónica. Vamos de inmediato, Colonia Cantarero López, buenas noches. Sí, le estaba marcando porque hace tiempo han quitado el canal 40 de HCH, del tele y pues no estábamos nada. Quiero decirle que seguimos en el canal 40 pero ahora digital. Tiene que tener el televisor que sea digital o tiene que comprar una caja que sea digital porque en abril si no tiene o un televisor con canales y con tecnología para canales digitales o no compra una caja entonces ya no va a haber ningún canal. Muchas gracias. Colonia La Ulloa, muy buenas. Muy buenas noches. Mire que estamos haciéndole un llamado aquí a HCH porque tienen tomadas las calles. Dígale a Carlos, dígale a Carlos que llegue, Carlos llegue rápido, dígale, ¿por qué tarda tanto? Carlos, dígale. Dígale a Carlos la unidad móvil de emergencia, dígale. Carlos, ¿por qué tarda tanto en venir aquí a La Ulloa? Dígale. No, buenas noches, ya saben que están tomadas las calles que vengan a tomar notas. Ay, que Carlos sabe desde las 3 de la tarde, ¿por qué no ha llegado Carlos? Ya estamos con el unidad móvil ahí. Ya vamos a establecer un contacto, es que también fue un incendio forestal. No, es que también fue un incendio forestal, Carlos. Carlos, Carlos, de las 3, imagínese avisándole tres horas antes y no ya, bueno. Concepción Santa Bárbara, muy buenas. Hola, buenas. Sí. Desde que lamentable la situación porque esta Emplea de Energía Honduras está cobrando centenares de millones, entonces estamos más pobres. ¿Y todavía nos demanda? Vamos a quedar más reventados en el país, Pablo Gerardo Montamoros. Bueno, que se vaya la Emplea de Energía Honduras, que se vaya. Seguimos con más llamadas. Vamos con otra comunicación, Concepción Santa Bárbara, hola. Río Abajo, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esa que se dice ser empresa ya hace mucho tiempo que debería haber desaparecido. Dice que es necesario motivar a ver qué otras formas de cómo poderlo deshacer así, con paneles solares, algo por para no complicarnos la vida, pues, tener esa tortura, saber de que vamos a pagar demasiado dinero. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, lo que dice él es cierto. Es tiempo que se vaya la empresa de Energía Honduras. La última llamada sobre este tema. Barrio Belén, buenas noches. Sí, buenas tardes. ¿La escuchamos? Sí, mire, señorita, la verdad que esa Energía Honduras ya saben, todo el mundo sabe de quiénes son los dueños. Así es que si están pensando que Energía Honduras está demandando o al contrario, están demandando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la EH, son los mismos. Los mismos, los del gobierno son los dueños de esa, pues, porque se hacen chibolas. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, confírenme, o más bien, estoy empezando en Carlos Raudal, que, bueno. No, pero es Alex Cáceres. Alex Cáceres que nos confirme si es cierto o es que estamos confundidos nosotros. Hay noticias que uno no comprende. Alex Cáceres. Último momento. Gracias, buenas noches. Un gusto saludarle a abogado Pablo Gerardo Matamoro, Cecia Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes. El diputado Juan Ramón Flores asistió a esta reunión que hoy sostuvieron los miembros de la Comisión de Energía con la Junta Interventora del ENE. No brindaron conferencia de prensa como se estuvo previsto. Los camarógrafos, los periodistas estuvimos pendientes, pero ¿por qué sería que no dieron conferencia de prensa? Nos confirma el diputado Juan Ramón Flores que se ha presentado una demanda contra el Estado de Honduras. ¿Por qué, diputado Juan Ramón Flores y de cuánto es? Un saludo al auditorio de HCH. Realmente nosotros venimos horrorizados después de que, cosas que nosotros sabíamos, que por primera vez en dos años de Congreso que tengo, un funcionario como Miriam Guzmán, que no ha sido santo de mi devoción, acepta los desastres que ha estado pasando en la ENE y que tengo la plena confianza y hemos dicho nosotros que pueden contar con los 30 votos de libre para sobrevivir este problema. porque cuando ella acepta realmente que Energía Honduras no ha cumplido ni lo más mínimo de ese contrato, me pregunto por qué no se demandó esa empresa anteriormente cuando yo, Juan Ramón Flores, metió un decreto aquí que tú sos testigo a les Cáceres, que se metió ese decreto y que se aprobó en comisión de dictamen y llamaron del Ejecutivo para que no viniera al Pleno para hacerle componentes. Hoy, aquí, los patos le tiran a las escopetas. Lamentablemente, lo increíble que se está dando es que ahora esa empresa misma que hemos denunciado nosotros una empresa de maletín delincuencial que vino solo a saquear a este país hoy le está metiendo una demanda al Estado por 4 mil millones de lempiras y lo más lamentable que ustedes lo saben y bolos de besa a les Cáceres que aquí ganarle una demanda al Estado es comprarle un bolo. Yo puedo que me perdonen pero tengo la sospecha que eso lo tenían preparado esa empresa. Esta es información que les dio hoy en esta reunión la abogada Miriam Guzmán. Eso es oficial, ella no dio la conferencia de prensa nosotros porque la citamos directamente que viniera al pleno queremos que el pueblo hondureño escuche de voz de la vocera de la comisión interventora cuando aquí gerentes han venido a engañarlos a este Congreso Nacional a pedir salvavidas a pedir salvavidas auxilio y solo a este Congreso le aprobó primeramente 6 mil millones después 4 mil millones de lempiras a la ANE y después 200 millones de dólares y lo más vergonzoso palabras de Miriam Guzmán que tenían 300 millones para comprar unos dólares para poner unas plantas ¿cómo va a vivir una empresa? y ha dicho que la deuda es impagable que eso es grave para el país y no solo ¿por qué es grave? porque debemos 70 mil millones una empresa que es un monopolio Alex en este país que solo haya venta de energía ¿cómo es posible? que va a estar en quiebra pero ¿cómo no va a estar en quiebra? si ustedes lo que les voy a decir se van a sorprender tú eres testigo que aquí nosotros paramos un decreto que mandaron para que aprobáramos 250 megas para una empresa y que perdieron esa votación les voy a decir ¿cuántos son 250 megas? pueblo hondureño es como que tengamos 5 plantas patuca 3 funcionando esos son 250 megas 5 plantas de patuca energía que no ocupamos en este momento porque hemos demostrado a la señora Guzmán que aquí hay sobrecompra de energía en este país hay sobrecompra de energía y que no ocupamos y las señoras térmicos y empresarios de energía dejan de chantajear al gobierno ni al pueblo hondureño ustedes saben que están apagando las plantas y es del delito para hacerle temor y terror a la población hondureña hemos demostrado que más bien hay compras sobrevaloradas permíteme diputado usted está confirmando de que están apagando las plantas y estos que han anunciado racionamientos energéticos es preparado para obligar a este congreso a que aprueben esos 240 megas que han venido con una reforma en sus precios antes de 11 centavos de dólar y ahora en 644 centavos de dólar se dejó entrever y yo lo puedo garantizar que no se justifica porque estamos debiendo 70 mil millones de lempiras y tenemos un auto impagable y estamos pagando para ir saliendo de los 5 mil millones mensuales de los 32 mil millones de lempiras que tiene presupuestos de empresa 24 mil millones se lo lleva energía este se lo lleva solo los térmicos y 14 millones de dólares de energía hondura solo por cobrar los recibos y por bajar pérdidas técnicas y no técnicas que eso suma 9 mil millones de lempiras y que no han hecho nada y que hoy vengan a demandar al estado eso es grave para el país llamamos los medios de comunicación a honduras porque al final de cuentas los ciudadanos hondureños que vamos a pagar estas multas estas demandas y no solo eso hay más demandas hay más demandas todavía no tengo los los nombres de las empresas pero hay más demandas que se están aprovechando porque aquí ya sabemos nosotros que lo más grave es lo más grande meterle una demanda al estado y ganársela el diputado Juan Ramón Flores es miembro de la comisión de energía que han sostenido esta reunión con los miembros de la junta interventora junto a Johnny Duarte voy con ustedes bueno pero se está tan enojado el diputado que mocione para quitarle el permiso a la empresa de energía honduras ellos tienen el poder y lo otro lo que dicen de las empresas térmicas lo de las empresas térmicas de que el problema es que el gobierno no ha y el mismo congreso no ha aprobado congreso no ha aprobado contratos no ha aprobado contratos y si no ha aprobado los contratos más bien hay unas empresas de energía que están trabajando sin el contrato respectivo sin haber firmado el contrato respectivo y el gobierno aquí está un poco lento en firmar y en aprobar a través del congreso nacional de la república y los diputados si se enojan bueno que emocionen y que voten todos por unanimidad que se vaya la empresa energía honduras se han tardado este tema es viejo en el congreso y solo lo usan como tema político por unos días lo abordan de mentiras y tanto en el congreso como en el poder ejecutivo porque ambos han prometido que se va a eliminar el contrato con E.H. y no se ha hecho y miren lo que recibimos una demanda millonaria 4 mil millones de lempiras es exagerada esta cifra pero ellos están demandando por incumplimiento y porque nosotros no hemos demandado por incumplimiento cada hondureño demanda la empresa de energía honduras cada hondureño o sea que hay un montón de denuncias que cobran de demás no es posible pero bueno hay más noticias mucha atención